Toma los tres Yo me arrancaba Con la muñeca De la Natalia Mi hermana Me excedaba Con ella en el baño Y la peinaba Sin ropa y con tacos Y mi mamá Me brillaba en un rato Me la quitaba Y me daba un auto Era entretenido igual Pero yo quería A mi madre Niñas rosadas Y niños de azul Si hay montones de colores Porque solo dos combinaciones Si puedo portarte como un superman Y otro día en la noche Soiga tu vela Y me voy a... Y mi papá me metió a cararte Y me llevaba Y me llevaba A fútbol Los martes Y me compro Canilleras Y guantes Y guantes Yo les pegaba Estíqueles Brillantes Estíqueles Era entretenido igual Pero yo extrañaba mosqués Y mi Papá me metió Y me deuda Niñas rosadas Niñas rosadas Y niños de azul He deuda de colores, porque son dos combinaciones y puedo portarte como un superman. Y otro día en la noche se oiga tu vela y voy a bailar con timos relozados y niñas de azul, con millones de colores, sinvergüenza de confugnaciones, donde las reinas se saben juntar y los príncipes se pueden agarrar a besos y ellos... ¡Gracias por ver el video!